Aleísa me vive, baby, ori y famaria No te vas enajar ja, a mi famaria Ori y famaria Ori y famaria Ori y famaria Para tratar de decir no me gustaré, me guiaré la bomba sin padre. Y la puerta de ese ritmo me gustaré, me guiaré ya no me gustaré. Para tratar de decir no me gustaré, me guiaré la bomba sin padre. Me gustaré, me guiaré la bomba sin padre. Me gustaré, me guiaré la bomba sin padre. En. Me gustaré, me gustaré, me guiaré la bomba sin padre. Reglan chips. Si no me gustaré, me gustaré. La puta, la puta, la puta 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 La puta, la puta, la puta